Pero bueno señores, llega el momento de ejercicio sanamente, así que nos vamos con nuestro entrenador. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Yo me quedo en casa, yo entrené en casa con el café de la mañana, Ileina Mayer. Recuerden que traemos rutinas muy fáciles de llevar en casa. Hoy solo vamos a necesitar una banda, ¿listo? Buena técnica, buenas posturas, buena ejecución de los ejercicios. Espero lo sigan en casa. Nos colocamos la banda, ¿sí? Nos podemos apoyar en una pared y vamos a trabajar. Pie recto, patada atrás. La idea es hacer 20 repeticiones por cada lado. Muy bien, nos podemos apoyar en una pared o en una banca. Después de haber hecho las 20, cambio de pierna y sigo trabajando. 20 más. Seguido de este, vamos a hacer una patada lateral. Si no tengo muy buen equilibrio, ¿cierto? Vamos a hacer 20 laterales. Si no me puedo mantener, entonces me sostengo. La idea es activar muy bien los glúteos en el trabajo, ¿vale? Seguido de este, vamos a hacer una sentadilla, tensiono la banda, abro las piernas hasta que haya buena tensión y bajo. Mantengo la tensión de la banda. Vamos en sentadilla. En casa, ¿eh? 20 repeticiones más. Manejando buena postura. Bien, espalda recta. Tensiono glúteos. Seguido de este, vamos a utilizar una colchoneta. ¿Vale? Posición de cuadruplera. ¿Listo? Pierna flexionada, va arriba. Mantengo la pierna flexionada. A 90 grados y vuelvo a la rodilla. Tensiono glúteos. Muy bien. Seguido de este, vamos a trabajar. Misma posición, pie totalmente recto. 1, 2, muy bien. 20 más, pero ahora el pie recto, no lo flexiono. Y lo llevo arriba. Bien. Seguido de este, voy al suelo, tensiono la banda, abro las piernas hasta que haya tensión. Subo, subo glúteos, tensiono y empiezo a trabajar. Que haya tensión en la banda todo el tiempo. Hago 20 repeticiones, aprieto glúteos. Levanto la cadera. Muy bien. Con este, terminamos el entrenamiento del día de hoy. Recuerden, en casa, hacer mínimo 3, super 4, máximo 5. Solo necesitamos una copa, una banda, ¿vale? Lo pueden seguir en casa. Feliz día para todos.